Lo tenía colgado en la pared de la cocina, pero desconocía su valor. Durante años la obra El Cristo burlado del pintor italiano Zimabue pasó desapercibida en la casa de una anciana francesa. Un día mostró el cuadro a varios expertos que declararon estar ante una obra única del siglo XIII. Una joya renacentista por la que muchos ofrecerían la luna. Este sábado se ha subastado en Francia a un precio que ni los organizadores podían esperar. 24 millones de euros. En esta venta todo era posible. Estamos ante un autor, Zimabue y una obra únicos. No se puede encontrar nada igual. Por eso sus seguidores estaban listos para todo. Tras hacer una estimación sabíamos que había potencial. Si ya con 10, 12 millones estábamos inmensamente contentos, terminar a 24 millones 180 mil es más de lo que hubiéramos podido soñar. La casa de subastas Acteon no ha revelado la identidad del comprador, pero ha confirmado que entre los mejores postores había museos extranjeros. Este pequeño cuadro por el que se daba un precio de salida de 4 millones de euros forma parte de un díptico. Zimabue nació en Florencia y fue un pintor primitivo italiano pionero, del cual solo han sobrevivido unas 10 obras conocidas. Fue uno de los primeros en combinar perspectiva y pintura en un estilo más natural, lejos de las tradiciones medievales y bizantinas. Gracias. 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 Gracias.